Estas aves van a ser inmunizadas con la vacuna y en las yemas de los huevos producidos por esta gallina van a tener altas concentraciones de anticuerpo contra SARS-CoV-2. Estos nano anticuerpos producidos por la llama son 10 veces más pequeños que el anticuerpo humano. Son como misiles láser porque pueden penetrar fácilmente a las células donde está el virus. ¿Y en qué tiempo podemos usar estos anticuerpos del huevo de gallina para el tratamiento del coronavirus? Este noble animal sigue siendo utilizado por los pobladores del Ande, por su lana, carne y como transporte. Pero en estos momentos la llama carga con una responsabilidad mucho más grande. En el caso de los anticuerpos de los camélidos, en particular de la llama, al ser lo suficientemente pequeños, pueden ser expresados de una manera simple en alguna célula diferente menos compleja. En estos días se ha publicitado un importante estudio de universidades de Bélgica y Estados Unidos que busca encontrar en los anticuerpos de las llamas un tratamiento contra el coronavirus. Sin embargo, lo que al parecer nadie sabía es que una investigación similar ya se viene realizando aquí, en el Perú. Doctor, ¿y qué información tiene usted sobre estas investigaciones que están haciendo en Bélgica y en el Estado de Comunidad de la Llama? ¿Están bien avanzadas y cómo se están desarrollando? Bueno, ellos están todavía en trabajos iniciales igual que nosotros. La ventaja es que nosotros tenemos acá gran cantidad de animales. Ellos tienen muy poca población. Nosotros podemos probar pues en alpacas, llamas, vicuñas, pacovicuñas, etc. Panacos. Tenemos acá en el laboratorio ya tenemos cuatro llamas, nos están llegando cuatro alpacas, tenemos pacovicuñas. Y yo creo que en los próximos 15 días se estarán recibiendo ya las vacunas. Y luego las iremos monitoreando para ver los niveles de anticuerpos que van a producir. Las pruebas iniciales indicarían que el nuevo anticuerpo producido por las llamas bloquearía a los virus. En este caso, cuando hablamos de anticuerpos, ¿cómo estamos hablando de vacunas? Estamos hablando de una medicina o un tratamiento para paliar de alguna u otra forma que van a vivir, ¿verdad? Exacto, exacto. No es una vacuna propiamente. Como tú bien dices, es un tratamiento. En vez de un fármaco, lo que tomamos es un anticuerpo. No es lo que se conoce como una inmunidad pasiva. Y esto será una gran noticia a nivel nacional porque nuestros rauvinidos oriundos del Perú van a servir para curar a los peruanos también. Entonces, la llamita peruana va a tener un gran precioso en ese tiempo, ¿verdad? Exactamente. Es un animal muy noble, excelente. Y nosotros también hemos hecho vacunas para estas llamas y hemos controlado muchos problemas de clostridiosis en ellas. Pero la llama no es el único animal bajo la lupa de la ciencia. Los anticuerpos pueden provenir de diferentes fuentes. Si nosotros tenemos una harina y la inmunizamos, en la yema del huevo vamos a encontrar los anticuerpos contra el virus. Si nosotros vacunamos las gallinas, estas gallinas producen los huevos con alta cantidad de anticuerpos. Vamos a decir, la yema del huevo vendría a ser como la sangre de la gallina. Todos los anticuerpos que se producen en la sangre son transmitidos a la yema. Estas aves son inmunizadas con la vacuna y con la proteína del mismo virus. Es decir, con la proteína RBD, que es la parte más extensa del spike. Algo así como la manito que usa el virus para pegarse al receptor de la célula humana. Digamos que estos anticuerpos, además de esta proteína spike, son las que, digamos, impiden un poco, recumulen que los patitas de estos del coronavirus se peguen, ¿no? Exactamente. Lo que va a hacer el anticuerpo de la gallina o de la llama o alpaca es pegarse a todos los virus existentes en el organismo de la persona y bloquear que este virus ingrese a las células del cuerpo humano. Se podría hacer de la siguiente manera, evitar a las gallinas y el paciente que tiene coronavirus comería bastante huevo y de alguna u otra forma paliaría su mal. Sí, exactamente. Consumiendo huevos, como son huevos de aves libres de otros microorganismos, se puede consumir crudo sin ningún problema, mezclado con yogur, mezclado con el jugo, poner tres yemas en el jugo y ya me voy inmunizando. En una semana me hacen una prueba de sangre y voy a tener anticuerpos contra corona en la sangre. Un hecho importantísimo es que ya se han hecho pruebas en ratones. Y en vez de queso, han probado la yema de estos huevos a través de una sonda nasogástrica, es decir, insertada a través de la nariz. Esta sonda nasogástrica es lo que tienen los pacientes COVID cuando están en UCI, porque ellos se alimentan a través de esta sonda, se administra el alimento directamente al estómago. De modo que en estos ratones, cuando se les alimenta con los anticuerpos IgG de gallina purificados o cuando se les alimenta con la yema de huevo cruda, lo sorprendente es que ocho horas después se encuentran los anticuerpos IgG en sangre de estos ratones. Y no solo se encuentran, sino que estos anticuerpos que están circulando en su sangre son funcionales. Efectivamente, lo significativo aquí es que los anticuerpos, una vez en el estómago del ratón, no se destruyeron como pudo ocurrir. Por eso, en Farbeck ya han empezado la producción de estas proteínas que se van a administrar a las gallinas para encontrar en los huevos el ansiado anticuerpo contra el virus. El primer paso que estaremos realizando es demostrar que en cerdos podemos lograr lo mismo que se demostró en ratones. Es decir, un cerdo encerado con una zona nasogástrica es alimentado con estos huevos de ahí en este CPF contra el virus. Y luego demostrar que en la sangre del cerdos vamos a encontrar este anticuerpo de la gallina contra el virus. Los cerdos, en vez de comer cualquier cosa, serán alimentados también vía sonda con estos huevos. Si las pruebas funcionan, entonces el limitado gallinero que tienen estos esforzados científicos quizás se pueda extender. Cualquier gallina, en principio, podría también ser un suministro de estos anticuerpos. La Calera, San Fernando, en tantas granjas grandes productoras de gallinas, te puedes imaginar si se inmunizan miles de estos animales. Vamos a tener huevos, tal vez no con un tan alto enriquecimiento de anticuerpos como ocurriría en una gallina CPF, pero sí con una contribución importante. Tendríamos una fuente muy grande de anticuerpos, hija y griega, de gallina, que podrían ser útiles. No pongo incondicional, Roberto, porque necesitamos hacer las pruebas, pero es una posibilidad y bastante prometedora. Todos quisiéramos que los investigadores encuentren los antídotos más rápido que lo que canta un gallo. Sin embargo, todo toma su tiempo y en estos momentos se viene luchando contra el reloj. Yo creo que el que va a salir mucho más rápido son las de gallinas, porque son las más fáciles de trabajar. Tenemos mucha experiencia en esto. Podemos producir esos anticuerpos masivamente, en grandes volúmenes, porque es fácil vacunar gallinas, inmunizarlas. Las aves soportan adyugantes poderosos y muy reactivos sin ningún problema. Hay varias opciones, pero todos apuntan exactamente la misma estrategia. Es lograr que los anticuerpos contra el virus lleguen al torrente sanguíneo del paciente y lo ayude a neutralizar al virus en su cuerpo. Efectivamente, hay varias opciones. En Israel se ha conseguido desarrollar anticuerpos que van a acelerar la creación de fármacos para combatir la enfermedad COVID-19. Doctor, la segunda información que nos ha dado recientemente es que Israel ya tendría, digamos, un anticuerpo que neutraliza al coronavirus. Eso es lo que hemos leído en las noticias. Este anticuerpo es humano y ha sido aislado de algún paciente, de algún linfocito B, de una clona específica. Y se ha podido ya tener en un sistema in vitro para propagarlo y producir el anticuerpo en gran cantidad. De modo que, honrablemente, esa es la solución más perfecta, porque tenemos un anticuerpo humano para ser puesto en un sistema circulatorio humano. Este medicamento que se desarrollará en Israel, hay que enfatizar, tampoco es una vacuna. Es una solución ideal, todos lo sabemos. El tema es que esto entiendo que se va a tener que patentar, y luego está patente licitarla a compañías importantes que puedan producir el anticuerpo y luego distribuirlo por el mundo. Eso, pues, va a tomar un poco de tiempo. Mientras esperamos que ese, vamos a llamarlo, ese antiguo, llegue al Perú, creo que podríamos empezar a explorar, a recuperar la posibilidad de usar anticuerpos no humanos, o empezar con gallinas, y si se consigue, sería sin término. ¿Y en qué tiempo podemos usar estos anticuerpos de huevo de gallinas para el tratamiento del coronavirus? Yo creo que ya podríamos estar, las primeras semanas de julio, podríamos ya tener disponibilidad de estos tachitos. No nos vamos a defraudar, ya estamos en etapas casi de un 75%, prácticamente los resultados van a ser muy buenos. Muchas felicitaciones, doctor, por ese esfuerzo que están haciendo y echarle muchos huevos al trabajo. Exactamente, eso es la base. Mientras abordamos la llegada de una vacuna efectiva, oigamos el llamado de la ciencia, que viene buscando paralelamente un medicamento contra el coronavirus. Esperemos entonces que estas bípedas con plumas puedan convertirse finalmente en las gallinas de los huevos de oro. Bueno, evidentemente nuestra felicitación también por el trabajo que vienen haciendo los científicos peruanos, estos huevos anti-COVID que probablemente, como lo ha dicho el científico, comiencen a estar desde julio. Y hay también, no solamente las gallinas de los huevos de oro, sino también las llamitas que podrían generar estos anticuerpos que estamos esperando. Pero la solución, evidentemente la gran solución del planeta sería una vacuna. Esperemos que llegue lo más pronto posible.